México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas ¿Qué información tiene México Evalúa sobre esto? Es un recorte de consideración, este subsidio PRONAPRED, que es el subsidio del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia contaba en años pasados desde 2013 con 2.500 millones de pesos que se reparte un poco de una forma que no se ha explicado, no se ha transparentado del todo bien se reparte entre un grupo de municipios seleccionados de todos los estados de la República pero en efecto, como mencionas, para este 2016 se maneja un recorte de consideración que lo deja en 2.000 millones de pesos pero aquí lo importante es que se ha mencionado, frente a este recorte, perdón, curiosamente que la Subsecretaría de Prevención y que en general hay en el presupuesto federal hay 240.000 millones de pesos para la prevención social de la violencia y la delincuencia y pues justamente al ver el presupuesto, el decreto de presupuesto de egresos de la Federación de 2015 no el de 2016, el de 2015, se observa que se está contando como prevención social de la violencia y la delincuencia lo que actividades y programas presupuestales que llevan a cabo entidades como la Policía Federal, la Gendarmería y bueno, hay que distinguir la prevención social que es todo aquello justamente que no realiza, que no es la prevención que realiza la policía o por ejemplo los jueces, ellos hacen prevención pero es un tipo de prevención que no se le llama prevención social la prevención social se refiere a las acciones que atienden las causas raíz del delito como por ejemplo por ejemplo organizar torneos de fútbol ¿no? pues mira, eso solamente si se tuviera evidencia de que justamente la falta de actividades de ocio positivo causan delito, eso es algo muy interesante, podría estar un poco a discusión si este tipo de actividades es que eso lo organiza el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación por ejemplo sí, Glorias del Deporte Glorias del Deporte tiene este programa y sí, no es que se califique como de inicio pero justamente en prevención del delito sobre todo en la basada en evidencia científica de lo que funciona para prevenirlo se tienen que identificar causas y factores específicos para que no sea como cualquier cosa considerada prevención del delito ya sea torneos de box porque ahora se va a sumar a este programa o torneos de básquetbol el deporte es importante pero solamente si se tiene como te comento detectado que la falta de esas actividades en una comunidad en específico es lo que está causando conductas violentas la verdad es que sería muy difícil comprobar que solamente se trata de falta de espacios públicos o de actividades deportivas son muchas otras cosas más por entonces, yo originé que te desvierdas un poquito del tema pues es mi culpa, pero es importante manifestarlo pero entonces, esta falta de definición que tú mencionabas al principio en tu intervención, ¿en qué consiste? o sea, si no es una cosa, eso es otra ¿cómo podremos descifrarlo de mejor manera? pues mira, es que es muy importante en lo que se refirió esta nota de los 2 mil millones de pesos eso es una parte de la estrategia de prevención del delito del gobierno federal que sí está bien definida es un subsidio que se traduce en acciones en polígonos definidos en municipios seleccionados pero hay otra parte de la política que un poco consideramos que se quiere inflar la importancia que en realidad tiene en el presupuesto la prevención del delito no son 140 mil millones de pesos porque esta bolsa de 140 mil millones de pesos que aparece en el presupuesto de egresos en el anexo 19 como prevención del delito en general rescate de espacios públicos, combate a las adicciones suma, como te comentaba, el programa de la Gendarmería Nacional la Policía Federal pero también el programa de seguridad pública de la Sedena y el programa para defender la soberanía nacional de la Secretaría de Marina entonces, estas dependencias su objetivo no es la prevención social del delito entonces, se está inflando cuando tú inflas la importancia y inflas una bolsa de recursos también estás diluyendo a los verdaderos responsables de esta política cuando no queda claro cuánto dinero se destina en realidad tampoco queda claro quién es el responsable y es mucho más difícil hacer que estas autoridades rindan cuentas sobre los programas que se están implementando entonces, podemos decir que la única claridad que tenemos es que para prevención del delito se destinan estos 2 mil millones de pesos y esta bolsa de 140 mil millones que ha mencionado el subsecretario de prevención Arturo Escobar y algunas organizaciones civiles que está destinado a la prevención social no es así es decir, es una se le está inflando el peso real claro, o sea, lo que acabas de mencionar en relación a las dependencias que estarían destinando a esos recursos no les toca no, a la Secretaría de Marina no les toca exactamente, sería injusto pedir que hagan prevención social cuando no les toca a ellas totalmente de acuerdo y esto viene para el próximo año esto, esto en específico se refiere al presupuesto de egresos de la Federación 2015 ok pero hay que ver justamente cómo viene en 2016 y si se sigue considerando que a prevención se le está destinando tal cantidad de recursos cuando no es del todo preciso y ya está definido de alguna manera, ¿no? sí, exacto en 2014 fue esta bolsa que agrupa con un objetivo quizá de explicar cuánto se destina a rubros que pueden incidir en otros tipos de prevención pero no en la prevención social que es la que define como prioritaria el Programa Nacional de Prevención con este nombre eran 130 millones en 2014 en 2015 140 y en 2016 vamos a ver cómo viene seguro viene con como más de 100 millones de pesos pero pues esto no es la prevención social muy bien bueno, pues estaremos pendientes de los resultados ¿dónde se puede consultar más información? en mexicoevalua.org y también en nuestro Twitter que es arroba mexeval mexeval es muy fácil muchas gracias hasta la próxima gracias mexico mexico Gracias por ver el video.